En estos momentos vamos a llevar a cabo el primer meditaje del Presidente Municipal Constitucional, electo, Maestro Nicolás Feria Romero. Ciudadano, Lic. Max Vargas Betanzo, Subsecretario de la Contraloría y Transparencia del Gobierno del Estado, Representante personal del Gobernador de nuestro Estado, el Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Ciudadano José Alfonso Feria Rodríguez, Presidente Municipal Saliente, Ciudadanos integrantes del Cabildo Municipal, Señores expresidentes municipales, Autoridades de nuestras comunidades, Funcionarios públicos, Representantes de nuestros barrios y colonias, Habitantes de nuestro municipio, Amigos todos, Señoras y señores, De acuerdo con las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y la Ley Orgánica Municipal, he rendido protesta como Presidente Municipal de esta hermosa tierra que me vio nacer. Al asumir esta alta responsabilidad expreso mi profunda gratitud a quienes en el libre ejercicio de su voto hicieron posible la integración de este Ayuntamiento, a quienes no votaron o lo hicieron por una opción distinta manifiesto mi respeto, a quienes dignos adversarios en la campaña mantengo siempre mi mano extendida, mis oídos atentos y mi palabra empeñada para sostener un diálogo constructivo. Como orgulloso integrante del Partido Morena, a todos los habitantes de Santiago de Oaxaca les reitero con claridad mi compromiso de gobernar para el bienestar de todos, sin distinción alguna de condición social o religiosa. A partir de hoy, el dinamismo y progreso de Santiago de Oaxaca serán mi única ocupación y lo haremos con orden, con honestidad y con armonía. Atrás queda la contienda electoral y sus apasionados episodios. Ahora, a cumplir, a unirnos para seguir caminando hacia el progreso. Los habitantes de esta cabecera municipal y sus comunidades somos gente que trabaja desde muy temprano. Estoy consciente de la gran responsabilidad que asumo con mis conciudadanos, pero también estoy cierto de que partimos del punto clave de avance que realizaron quienes me antecedieron en el cargo. Iniciaremos un gobierno municipal con programas, compromisos y objetivos renovados, pero sobre todo un gobierno de respuestas. Nuestra misión es llevar a ustedes un gobierno sensible, de puertas abiertas, transparente, democrático e incluyente. Mi visión es clara, seguir incursionando en el progreso y oportunidades para todos. Somos un municipio que trabaja duro, que emprende, que está vivo y que por lo tanto demanda el trato que merece. Creo en las cuentas claras y en la debida fiscalización de su manejo. Creo en el diálogo. Por eso mi gobierno, a partir de este momento, es de puertas abiertas. Con estas premisas y con su ayuda, daremos dinamismo a nuestros pueblos. Superaremos la calidad de los servicios y ampliaremos la cobertura. Desde esta tribuna, de la palabra empeñada, haciendo lo que se dice, de esta tribuna asumo una conducta política de gobierno basada en cinco principales preceptos. Como número uno, el cumplimiento de la palabra empeñada, haciendo lo que se dice y diciendo lo que se hace. Dos, la armonía política, respetando la pluralidad ideológica de los habitantes de nuestro municipio, pero invitándoles a que se sumen al trabajo. Tres, la austeridad en el ejercicio de la función pública y servicio responsable. Cuatro, el fortalecimiento del Estado de Derecho para aplicar políticas públicas con justicia y que beneficien a niños, a jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y sobre todo, y muy importante, a las mujeres. Cinco, la coordinación institucional con los órdenes de gobierno y los poderes políticos. La tarea de gobernar no admite distracción de ninguna índole. Gobernar es concentrarse en cumplir con los compromisos contraídos y acordados junto a nuestras autoridades de las agencias municipales y el pueblo, dentro del periodo de tiempo que comprende el mandato constitucional. En el municipio de Santiago Buxlahuaca, algunos problemas tienen su origen en dos principales factores. Por un lado, la creciente demanda de servicios públicos derivada de un crecimiento urbano desordenado. Y por otro lado, la insuficiencia de recursos públicos al momento de hacer frente a las demandas sociales. Esto explica el incremento en la inseguridad pública y de la violencia en algunos tiempos, el mejoramiento en la recolección de basura y su proceso, la falta de infraestructura urbana y de espacios públicos recreativos, el mal estado de las calles y realidades, la falta de espacios físicos dentro del Palacio Municipal, para la atención de la ciudadanía y de sus demandas. Sería ingenuo y demagógico decir que en dos años de gobierno, en los cuales con su confianza trabajaremos, se resolverán todos los problemas del municipio. Eso equivaldría a ignorar no sólo la profunda crisis económica que vive el país, sino las condiciones de pobreza que aún persisten en muchos rincones de nuestras comunidades y cabecera municipal. Ante estas problemáticas, no nos los paralizaremos, ni las usaremos como pretexto. Siempre propondemos caminar junto al pueblo con un largo trabajo. Estamos ya trabajando en las soluciones mediante un plan de gobierno realista, austero y viable, que hoy someto a consideración de este cabildo y del pueblo en general. Cuatro, son los retos que engloban las acciones de este gobierno municipal que me voy a honrar en presidir. El reto político, el reto social, el reto económico y el reto administrativo. En el reto político, tiene que aplicarse una gobernabilidad que signifique construir y mantener una relación de concordia en el funcionamiento del cabildo y del ayuntamiento. El tratamiento de los asuntos públicos requiere de una conducta institucional basada en el respeto, el diálogo y los acuerdos. Como integrantes de otro órgano colegiado de gobierno, el síndico, los regidores y el presidente municipal debemos hacer un solo frente en beneficio de los ciudadanos, dejando a un lado las estridencias y conflictos estériles que obstruyan la capacidad de acción del ayuntamiento. Así y solo así es posible avanzar más rápido y con mayor intensidad en la atención de las demandas sociales. La tranquilidad y la paz social son aspiraciones en el país, en el Estado y en nuestro municipio, que solo son alcanzables mediante el ataque frontal al crimen en las calles con un marco de respeto a los derechos humanos. La coordinación institucional entre los órdenes de gobierno y los poderes públicos es fundamental para sumar esfuerzos, presupuestos y voluntades. Pero todo no es suficiente, requiere ser complementado con la apertura de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes. por eso pondremos mucha dedicación en nuestra administración para que la Universidad Regional de Kuzlahuaca, que ha sido un sueño y necesidad desde hace más de una década, ya sea por fin una realidad. La conducta institucional será la base de actuación de mi gobierno porque repercute en el bienestar social agilizando trámites, acortando tiempos y posibilitando el acceso a mayores recursos. Pero no solo es eso, también fortalece a las figuras de autoridad y al Estado de derecho. Este municipio estará dispuesto a sumar esfuerzos y presupuestos al de los gobiernos estatales y federales para avanzar en obras públicas y en programas sociales para el beneficio de los habitantes de la región. En el reto social, los servicios públicos deben brindarse con calidad y con calidez. Son la prioridad para este ayuntamiento como instancia de gobierno más cercana a la gente. Vamos a cumplir con este objetivo de una forma amable y respetuosa. En la recolección de la basura, como lo demanda toda la población, la puntualidad de las colonias y apoyo a proyectos a nuestras comunidades será el eje central y motor de este ayuntamiento. La conservación y mejoramiento de nuestro sistema de agua potable, implementación de programas para el monopolamiento del alumbrado público, el desasolver de barrancas para evitar la contaminación y las pasadas inundaciones. Vamos a dignificar a nuestros mercados y comerciantes, así como las áreas verdes que son vitales para el abasto de alimentos y la recreación social respectivamente. Con la participación de la sociedad impulsaremos los trabajos en calles, banquetas y vialidades. Vamos a buscar mejores alternativas de ordenamiento vial que permitan un tránsito fluido de personas y vehículos, así como para impulsar el proyecto vial que ha iniciado la administración saliente. Vamos a fomentar las expresiones culturales que nos dan identidad de nuestras dos etnias, la mixteca y la triqui, así como la preservación de nuestros usos y costumbres, difusión, respaldo y defensa de nuestro vasto legado cultural en la música y danzas que son nuestras y que en las últimas fechas sabemos que otras regiones pretenden adueñarse. Desde aquí invito a todos los amantes de nuestra cultura para unirnos en un solo equipo y trabajar con propuestas sanas y de buena fe para su desarrollo. Vamos a sembrar árboles y cuidar a nuestro medio ambiente. o ayudaremos en la ampliación de los programas sociales, principalmente en los programas alimentarios para atender la grave situación que padecen hombres, mujeres y niños que viven en condiciones de pobreza extrema, no solo en el municipio sino en todas las agencias. La obra pública también reviste mucha importancia en nuestra administración. Junto a los ciudadanos y en nuestras comunidades impulsaremos obras consensadas que nos permitan seguir avanzando para el bienestar de todos. En el reto económico el desarrollo del municipio debe estar fincado en la ley, el orden y la competitividad. Las inversiones productivas, las que generan empleos y bienestar social son bienvenidas al municipio. Intensamente trabajaré para que Santiago Buxlahuaca siga siendo referente de progreso, de unidad y de trabajo. Pondremos nuestros mejores esfuerzos en lograr planes de trabajo conjuntos que impulsen aún más el comercio establecido, acciones en base al diálogo para la continuidad del reordenamiento de nuestros mercados y coordinación en las plazas de jueves y viernes. Con esto estamos seguros que el comercio será la célula que mueva a la economía de Buxlahuaca. El mandato de las urnas me obliga a trabajar para aplicar programas sociales especiales y poner orden en el crecimiento urbano. Por eso vamos a moderar los asentamientos humanos que se realicen en el territorio municipal asegurando que sean viables, sustentables y congruentes con la disposibilidad de servicios públicos principalmente el agua y el drenaje. También estamos obligados a verificar que los desarrollos habitacionales ya establecidos cumplan con todas y cada una de las normas de desarrollo urbano incluyendo el equipamiento al que de acuerdo a la ley están obligados a proporcionar. La relación entre el ayuntamiento y los desarrolladores urbanos requiere de especial observación para evitar el conflicto de intereses que denigran el servicio público en determinamiento del interés social. En el reto administrativo las actuales circunstancias financieras del ayuntamiento limitan el margen de maniobra y reducen la capacidad de respuesta. Ante la insuficiencia presupuestaria y las crecientes demandas sociales el funcionamiento de la administración pública municipal debe ser austero y eficiente. Ofreceremos profesionalismo transparencia y honestidad en la operación de la administración. Rechazamos la improvisación la opacidad y el conflicto de intereses que en esencia es corrupción. Trabajaremos con las personas idóneas como un solo equipo a fin de que con pericia administrativa sigamos dando atención a nuestros ciudadanos y solucionar sus demandas así como ejercer el presupuesto de manera oportuna y eficiente. El presidente municipal la síndico los regidores funcionarios y servidores públicos que formamos este gobierno en su administración 2017 y 2018 estaremos dedicados a servir de tiempo completo sin distracciones sin eficiencias y sin arrogancia. Son tiempos de sumar esfuerzos y caminando juntos en base al diálogo y esfuerzos compartidos de trabajo solo así Guzlahuaca seguirá impulsionando en el progreso para todos. A mis compañeros de trabajo les digo que a partir de hoy empieza la cuenta regresiva para cumplir lo que ofrecimos en campaña. Les pido que la palabra empeñada en este día se transforme en buenos resultados de trabajo para que al final de nuestro mandato constitucional el pueblo nos agradezca o nos reprima. Señoras y señores Santiago Guzlahuaca es orgullosamente nuestra casa hoy tengo el privilegio y el deber de seguir restaurándola de cuidarla y de proyectarla a un futuro mejor. Todos tenemos cabida en esta tarea los niños porque son la fuerza y la esperanza de este municipio al estudiar los jóvenes cumplen con esta responsabilidad con entusiasmo y creatividad jóvenes con quienes impulsaremos programas importantes para el desarrollo lo mismo lo hacen los empresarios y comerciantes al generar puestos de trabajo los campesinos al cultivar los profesores en las aulas al enseñar las amas de casa y mujeres que son ejemplo de esmero y lucha diaria al gobernar sus hogares con honradez y con mucho amor quienes ejercen un oficio y a nuestros queridos adultos mayores mis respetos por ser la voz experimentada de un pueblo que crece y se moderniza con este reconocimiento vamos juntos por un Guztlahuaca digno y alegre un pueblo donde todos tengamos calidad de vida en un estado de progreso la gente la gente de Santiago Guztlahuaca trabaja y su gobierno responde sin distinción alguna al trabajo conjunto pongamos lo mejor de nosotros mi cabildo y yo quedamos a sus órdenes porque Guztlahuaca lo merece muchísimas gracias aplausos es así como el ciudadano maestro Nicolás Suérez Romero dirige su primer mensaje a la ciudadanía de Santiago Guztlahuaca como presidente municipal constitucional en el periodo 2017 2018 es Dios